Los carlospazenses trabajamos para que Vida Carlos Paz sea considerada la ciudad turística más importante del país. La familia cordobesa mucho tiene que ver con nuestro presente. Los invitamos a que vengan a disfrutarlo. Abrimos así la mesa de deportes, la mesa de cada lunes, como siempre, con Fernando Grisolía. ¿Cómo le va, maestro? ¿Todo bien? Mario Ferrer, bienvenido. ¿Cómo, Cayo? Gracias. Muy bien. ¿Cómo le va Turconahum? Bien, Cayo, muy bien. Aparentemente la AFA está firme con el tema del cupo de refuerzos. Bueno, le duele el instituto, le afecta el instituto, pero en algún momento tiene que poner un tope la AFA todo este descontrol. Claro. Van a ser 10 refuerzos para todos aquellos clubes que tengan deuda con AFA. Hasta el tope de 10. Problema para el instituto porque ya tenía cerrado de los 11 que ya tiene, dos más al menos. Y le faltan los principales. Es verdad. ¿Máximo, Lina? ¿Cómo estás, Cayo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué pensando lo que decía el Turco? También hay que estar atentos porque en principio hay equipos de primeras que no podrían arrancar el campeonato. Y Belgrano juega con Banfield, que debe. Y también Arsenal en el medio. ¿Por qué? Porque si tienen necesidad de plata, entonces Belgrano puede hacer negocio con Carrera. Claro. ¿Qué es eso? Como para tratar de tirar un centro que Arsenal tenga algo y que pueda arrancar. Yo pensé que se hubiera quedado pensando en el segmento anterior. El de acumulativa. El toque. Bueno, arrancamos con el club atlético Talleres. Talleres jugó un amistoso el fin de semana. Fue con Rosario Central. Igual o 2 a 2 en un partido que iba ganando 2 a 0. Se lo terminaron empatando. Y en lo que marcó por ahí, para los que estuvieron en canche, para los que lo vieron, nuevamente la falta de definición, nuevamente la falta de concretar y terminar la jugada. De cualquier manera, los amistosos me parece que no sirven para sacar conclusiones absolutas. Hay que ser muy cautos. Entonces, más que nadie, el entrenador sabe cómo va a responder individual y colectivamente sus dirigidos. Entonces, no hay que preocuparse. Ni cuando perder, ni sobredimensionar lo que significa un triunfo en los amistosos. Sí, son los amistosos en el entrenamiento. Claro. Por ahí te quedás siempre con el funcionamiento. Claro, claro. Más allá de que con el resultado. Muchas veces sí, bueno, hay que acostumbrarse a ganar. Sí, la buena noticia es que sigue teniendo un buen funcionamiento el equipo de Cueca. Me tocó verlo contra Las Palmas y contra Nunes. Y la idea sigue siendo la misma, es cierto. Están casi todos los mismos intérpretes. Habrá que ver allí el tema del delantero central. En definitiva, la definición. Pero la idea es la misma. Que le ha ido bien. Hizo 41 puntos. Otra temporada de 41 te asegura Primera por bastante tiempo más. Son buenas medidas, además. Son rivales de Primera, más allá de que ha jugado con Racing de Nueva Italia, arrancó con Las Palmas, pero jugó con Central, va a volver a jugar con Neubel, jugó con Racing de Avellaneda. Me parece que son buenos parámetros, ¿no? A una semana prácticamente, a 10 días del debut de la Superliga, yo creo que ya Cudelka ya tiene una idea acabada de cómo va a arrancar el torneo. Sigue sin aparecer el reemplazante de Gil, ¿no? Es un gran problema para el entrenador. A tal punto que en algún momento admitió que podía modificar el sistema. Si no estaba él. Si no tenía un reemplazante natural para Gil. ¿Pero Suki lo van a seguir esperando? Y hoy teníamos un dato de que aparentemente ya con Talleres tienen un acuerdo, pero ¿quién es jugar al estudiante? ¿Quién está empecinado en jugar al estudiante? Pero se va de estudiar. Ojo que además... Ojo que no lo tiene que ir a estudiar. Aclarémosle a la gente que Suki no es Gil, ¿no? No juega de colorado Gil. No, para nada. Lo puede llegar a adaptar en una función similar. Pero, por ejemplo, de entrada a Bebelo lo tenía que tirar para la otra banda, respecto a cómo venía jugando Talleres. Lo que pasa es que el volante que estaba buscando en Talleres es Fernando Suki, justamente. Es ese. Es ese o ese. ¿En el plantel quién tiene, digamos, como reemplazante natural? ¿Jiménez, por ahí? No. Pero tampoco natural. No, no. En esa posición. En esa posición, no. Más fútbol que marca. No tiene, me parece, la dinámica que tenía. Fernando Godoy. Era mucho más mixto. Godoy puede ser. Pero Godoy más cinco. Pero Cudeca admitió como una alternativa. Que podría llegar a ser. Ojo que también esto complica, me parece, en el mediocampo a Guiñazú. Claro. No es lo mismo Guiñazú con Gil que Guiñazú sin Gil. Sí, Guiñazú. Claro. En la mayoría, o en gran parte del torneo, fue así, ¿no? Y fíjate que el arranque del torneo para Talleres es sin dos jugadores muy importantes en el medio. El Cholo se lo pierde por estar suspendido y no está el colo Gil. Y no está el colo Gil, lo cual es lo que vos decías. Bueno, lo puede obligar a cambiar hasta la fórmula, la táctica. Igualmente, el mejor refuerzo es Bebelo. Marca goles de tiro libre, está a gusto en Talleres. Esa es la mejor noticia. Con esto que nos cuesta tanto los clubes de Córdoba atraer jugadores de cualquier otro lado, porque Suki es mendocino. Bueno, de Begrano lo llamó el entrenador, asegurándole prácticamente la titularidad. No hay nada que los convence. Entonces, bueno, uno de la casa, más allá de todo el contexto que es conocido, habrá que cuidarlo, habrá que protegerlo, habrá que acompañarlo. Pero en la pretemporada me parece que es, para contarle a la gente, lo que más se destaca está muy bien Bebelo. Y lo habíamos charlado con tu vaqueta de dificultad en su barrio, ¿no? Si al pibe vos lo contenés en ese momento, lo apuntala y no te lo querés sacar de encima, por el contrario, le brindás afecto. Ese abrazo que le dijo el Cholo Guiñazú cuando estaba padeciendo estos problemas, Reynoso, me parece que tiene todas las condiciones para explotar y ser un gran futbolista. Y dar el salto directo. Un gran futbolista. Desde acá. ¿Por qué resignarse a la posibilidad de que juegue solamente una temporada en Talleres? No, claro. No, creo que también parte de la estrategia esta de ponerle un precio tan alto es eso, decir, bueno, si lo vendo que valga la pena, si no me lo quedo y que explote en un campeonato más. Digo, pretemporada viene demostrando, en la anterior pasa a tener las 10 de Talleres y un puesto como titular. En esta ya hoy se habla de una realidad de Bebelo Reynoso. Depende de él también, ¿no? Lo que él quiere hacer. Tiene todo. Tiene todo para ser un gran jugador, depende de él. Ah, bueno. ¿No podemos que Talleres vale? No, no, obviamente que si lo contenés, Fer, sí. Pero, a ver, nosotros sabemos que los pibes que surgen en los barrios humildes de nuestra Córdoba tienen una problemática difícil. No podemos desconocer eso. Entonces, aunque él sepa que tiene un gran desafío, la posibilidad de ganar mucho dinero, hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo, me parece. Hay que rodearlo. No, no, no podemos olvidar todo. Para contenerlo. Le pasó a la chachita del Borno, que estuvo nosotros aquí, le pasó a Claudio Romualdo Zarría, Pero en el caso de Bebelo, más contención de la que le dan en talleres. Hay que seguir ayudando. Le han puesto un tutor que es Pablo Guiñazo. El plantel lo quieren todos. Hay que seguir ayudándolo. Cudelca dijo que se quede y que acá va a jugar. Más mimos. Ya está, viste. Bueno, también de Bebelo. Si vos lo aceptás, lo aceptás con virtudes y defectos. Pero el club lo está conteniendo, Fernando. No es que el club lo ha dejado. Me parece bárbaro, me parece bárbaro. Pero hay que aceptarlo como es, con su problemática. No pueden salir de su entorno, es muy difícil. En algún momento fue transferible. Hay gente que piensa que puede dar vuelta a la página y decir, me voy a vivir a no de acuerdo y se termina todo. O sea, lo quieren aislar lo que significa su seno familiar, sus amigos. No se puede, porque a usted tampoco le gustaría que le guste. Claro, no, no, es el desarrollo. Es el desarrollo en el barrio y con sus amigos. Claro, es el desarrollo. Y son conscientes también de que ellos han hecho mucho, que siguen haciendo mucho y hasta un punto se han llegado a preguntar, che, ¿no estaremos haciendo demasiado? Y bueno, pero es eso. Hay que hacer el esfuerzo. Me parece que no hay que parar de hacerlo, ese es el tema. No se puede, no se puede. Pero está bueno que se quede Bebelo porque Talleres va a intentar clasificar una copa. Es el objetivo. Y le va a hacer falta un jugador como Bebelo. Hoy charlamos con Gandolfi, en Coro de Bailesportiva, dijo que colectivamente no han planteado ningún objetivo. Fácil, lo dice todo el tiempo, ¿eh? Pero el presidente, imagino que es que es recaptar socios. Es el que manda, no te olvides que es el que manda. Y Cudel que se dijo que se quedó en Coro de Bailesportiva. Pero acerca, lo acerca que estuvieron también en el campeonato pasado hace que para este sea casi un objetivo primordial. Sí, ya. Y bueno, y fíjate la tranquilidad de Talleres también que tiene un plantel armado, que puede ir por apuestas. Ahora llegó este enano, que es Mauro Ortiz, que todo el mundo habla maravillas. Así es. Que convirtió un gol de muy buena factura en el remanente. Vamos a ver primero la placa de los que llegaron. De los que están, ¿cómo se conforma para la Superliga el plantel de Talleres? Y tenemos goles de Ortiz porque se deshicieron en elogios. Claro, sí. De Ortiz en todo lo que fue. Sí, es un buen esfuerzo. Desde, obviamente, desde Cudelca y toda la prensa también. Bueno, como arqueros, Herrera, Caranta, Mastrolía que llegaba y Humeler que queda en reserva. Mastrolía se fue, ¿no? Sí, ya está, pero no está, digamos, desde los que llegó, pero no va a estar. Se fue mojado, ¿no? Godoy, Gandolfi, Comar, Escobar, Quintana, Olaza, que es uno de los que llega. Maciel para reserva, Moyano para reserva, Bors, Bersano en reserva también. Pero son jugadores a los cuales puede echar mano en algún momento. En cuanto a los volantes. Guineasur, Reynoso, Godoy, Jiménez, Ramírez, Ramírez, también Ortiz, que es otro de los refuerzos. Beltramone, Guzmán, Ojeda, Bianchini y Peralta. Bueno, algunos que vienen de reserva, otros que llegan como refuerzo. Ahí veíamos a Ortiz que es tal vez, hasta el momento, si se quiere, la sorpresa. Palacios, Menéndez, Araujo, Bustos, Arias, un refuerzo. Rojas, otro refuerzo. Sánchez que llega desde la reserva, Catriel Sánchez. No hay muchos cambios en cuanto a los nombres de las bajas. Y además caído dos jugadores por puesto. Te puede gustar Catriel Sánchez o no, habrá que ver si está listo. Creo que a Talleres le hace falta otro delantero central, que se podría haber quedado Ramírez para jugar en ese puesto y no en otro. Pero tiene la base y además tiene recambio. Algo que no puede, por lo menos, decir Belgrano. En definitiva, ya vamos a estar en un ratito viendo lo que tiene Belgrano. Pero es una gran noticia, sobre todo por la certeza. Cuando arrancaba Talleres en la temporada pasada con cinco partidos sin triunfos, era un gran signo de pregunta. Faltaba el gol, faltaba la confianza. Llegaba hasta el área, a los empujones. Bueno, después tuvo una racha. Ahora ya, tener los puntos, tener los jugadores, va a ser muy difícil que el equipo en algún momento no funcione. Tener la base es una gran ventaja. Sí, y un mejor refuerzo. En este contexto de mediocridad es una gran ventaja. Y un poco más de rodaje en primera. Que en el plantel anterior, la mayoría de los jugadores no habían jugado en primera. Fíjate, en eso la diferencia de proyectos, la mayoría de los clubes que ascienden arman un plantel y después desarman ese plantel al año siguiente. No lo pueden retener por una cuestión económica. En esto hay una continuidad, digo, si te pones a ver, hay jugadores que vienen del federal. Digo, ¿no? Hay una continuidad federal, nacional B y un año ya en primera, un campeonato entero. Y el técnico y su idea, también eso es bueno. Ya tenés el técnico, tenés la idea, tenés la base. En contra, ya tienen una temporada estos jugadores, ¿no? Antes eran los pibes que tienen muy poco partido y ya está. Ahora hay otra impresión. La temporada de fogueo, es decir, margen de tolerancia ya terminó. O al menos en lo discursivo, ¿no? Ya estuvo uno, por ejemplo, los jugadores. Bueno, el turco hizo entrar a las copas, pero ¿tiene talleres? ¿Han llegado los refuerzos para entrar a las copas? Mantuvo el técnico, muy importante. Tiene una estructura sólida. Sí, una base. No, 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 tiene un respaldo, cobran bien. Están bien contenidos. Bueno, está bien talleres, está bien. El equipo es más o menos el mismo. Están en el día, sigil. Sí, pero aparte de talleres, no es un club que esté necesitado. No debe, no tiene apoyo económico. Eso es el aspecto económico-financiero. Parece que en lo deportivo, ponerse ese objetivo, una vara alta. Yo iría con el mismo discurso. Estuvo tres puntos. La temporada está bien, pero el objetivo de mínima era, vamos a sostener la permanencia. ¿Y por qué tendría que contar a ser este campeonato? Por lo mismo, sostener la permanencia, tratar de crecer un poquito. Yo creo que no. Se vienen años de descenso a paseo, además. Tenés que fijar un objetivo. Mateo, no pierdan de vista. Cada vez que se instaló el tema, mediáticamente, que Tadel estaba ahí, arañado la clasificación, a la Copa Sudamericana, siempre se mancaba. Siempre se quedaba en la puerta. Pero tenés que tener claro. Si hoy hablamos con Gandolfi, él decía, realmente no hemos charlado como grupo cuál es el objetivo. En un partido que vos vas empatando, ¿te cierra el punto o lo vas a buscar? Tiene que tener claro el objetivo. Es cierto que después el propio torneo te va marcando, pero en lo psicológico y en lo grupal me parece que... Esto es plata. Si hay un buen objetivo, un buen incentivo económico, más solo. Si hay un buen premio al final del túnel, más solo la clasificación. El premio termina determinando lo cual. Claro, exactamente. Esa ya es una decisión de la dirigencia. Si se viene y dice, hay 500.000 para cada uno, sí. 500.000, pongo una cifra. Sí, sí, sí. Si se clasifica una copa. Fíjate que los objetivos fáciles siempre han ido un escalón más arriba, ¿no? Está muy bien. Llegó en el último peldaño, metió dos ascensos en un año y medio, consolidó el equipo en primera... Consolidar es una palabra que suena a mucho, pero a lo que me refiero... Lo sostuvo en la primera temporada. Lo sostuvo en la primera temporada. Debería ir por algo en este torneo. Esto depende de la plata. Ojo que también se sigue armando y sigue haciendo apuestas como fue al inicio del torneo anterior o como fue el plantel que armó para el Nacional B. ¿No han llegado refuerzos, digo, de categoría o refuerzos de jerarquía? Que vos decís, bueno, está bien, con este 9 peleo una copa, con este 9 te entro... Yo voy a decir, o traes Azuki, traes un 9, entonces vos decís, bueno... Junior Arias no. ¿No es un 9 con la chapa que debería tener? No, estamos bien referenciados, sí, pero yo no sé si es el... Hay que verlo, hay que verlo, hay que verlo. Como para que vos digas, bueno, ahora sí vamos por el gran objetivo. Y en algún momento también son los Chávez en talleres. Claro. De Chávez a Junior Arias. Hay una diferencia. Chávez, bueno, ya se acaba de ir a Grecia, Chávez. Hoy a la tarde, la última concentración con Boca fue hoy a la tarde. ¿La misma plata que ofrecía Belgrano? ¿Se fue a Grecia? ¿Un millón seiscientos mil dólares? Un millón seiscientos mil dólares. Respecto a ese tema que planteaba recién Mateo, que los jugadores no quieren venir a Córdoba y también está instalado en Belgrano, yo no sé si es tan así. Yo creo que con la billetera y un buen proyecto deportivo los chicos vienen, ¿eh? Como sucedió con Carante en talleres, con Guiñazú. En un momento de talleres jugando torneos de nacional. Tenían cinco jugadores de la selección argentina. Cinco, ¿eh? Pero se sentaba en Uceteli, con la billetera, ¡toma el muchacho! Con la plata vienen todos, ¿eh? Con la plata vienen. Pero ¿vos escuchaste lo que dijimos recién? De Chávez, por ejemplo. Sí, yo dudo de eso, ¿eh? ¿Vos decís que Belgrano no ofreció ese dinero que dice que ofreció? Yo dudo. Chávez no lo veo con efectivo a Belgrano. Sí, ojo que dijo que en el fútbol argentino solo jugaría en Boca. Está bien. Que no iba a jugar en otro club. Eso diría, ponía las plantas. Sí, sí, hay que ver. Vamos a ver cómo juega Ortiz. Otra de las apuestas que decíamos. Llega Ortiz, un recién ascendido, alguien que viene de la B metropolitana, digamos, su última categoría fue ahí, acaba de ascender con Riestra, pero fue quien más elogios va a ser robado tanto al cuerpo técnico como a la prensa en lo que fue el segundo amistoso que jugó. Nazareno Solis. Esa es la referencia que me han dado muchos colegas que cubren la primera B metropolitana. Sí. Es hasta ellos, ¿no? En la misma categoría marcaban el parangol. Bueno, justo se da la casualidad que Solis jugó en talleres, así que si los hinchas quieren tener alguna referencia, es un jugador de características similares que tiene terminación de jugada, pero en definitiva juega más por los extremos. Rapidito de la meta, fuerte en el uno contra uno, pero diestro. Solis era zurdo, ¿no? Sí, y aparte Nazareno llegó de la B nacional para jugar en la B nacional. Acá estamos hablando de un jugador que va a saltar dos categorías. La B metro. Claro, venía de la B metropolitana, acaba de ascender con Riestra, el equipo que creemos ya va a descender. Pero ¿hay muchas diferencias, muchachos, entre la B metropolitana y la B nacional? No, no, eso es una buena... Porque... En esta B nacional diluida no. No, entre todas las categorías... Entre la B metropolitana y el federal me parece que sí, me parece que es más competitiva la primera B metropolitana, por los nombres propios que suelen jugar en algún momento Basambera, ahora los mismos hermanos Soriano... Sí, hay equipos más grandes también, ¿no? Disputando la B, equipos que tienen cierta historia a nivel nacional. Podería el Corabino también, en definitiva. Sí, sí, sí. Es que es Buenos Aires, ¿no? Bueno, lo que hablábamos recién, los refuerzos, dónde se quedan, se terminan quedando, terminan eligiendo el ascenso en Buenos Aires. Todo muy bien con estas visorías de Talleres, que traen apuestas, que en muchos casos no han dado muy buen resultado a Talleres, pero siempre y cuando no tapen a los jugadores de la reserva. Talleres tiene una reserva campeona, que tiene muchas figuras, varias de ellas promovidas al plantel superior. Pero también... ¿Cuántas del club? ¿Cuántas del club? ¿Cuántas del club? ¿Cuántas del club? Sí, pero los chicos, está Nahuel Bustos, está Cartier Sánchez, está Beltramone, está Bianchini, que es también un volante ofensivo. Tiene varios jugadores Cudelka en el plantel. Hay jugadores, bueno, y Cudelka dijo que lo venían viendo y lo venían siguiendo a Ortiz desde hace un tiempo también. Vamos a hacer una pausa, cuando volvemos aquí con nosotros en la mesa de deportes, en la mesa de Cinco Noches, Lucas Acosta, el arquero del Pirate, el arquero del Club Atlético Belgrano. Corte y ya volvemos.